Las técnicas de relajación no son el tratamiento recomendado para la ansiedad porque estás tratando el síntoma y no la raíz del problema. Es como, por ejemplo, romperte una pierna y que yo te dé ibuprofeno para calmarte el dolor. Muchos recurren a la respiración. ¿Es nuestra aliada para calmar la ansiedad? Gente diciendo, apriétate aquí en la oreja durante no sé cuántos segundos para calmar la ansiedad. No funciona. Es que hay peña que está dándonos consejos que... ¡Wow! Ellos venden esto y estas personas piensan, Jope, quizá si yo intento hacer todas las cosas bien y aún así no me sale bien, quizás que me falta lo que esta persona dice. ¿Cuál es la víctima ideal? Pues aquella víctima que está, entre comillas, desesperada en una situación muy difícil. Lo que pasa es que en todos estos mensajes psicológicamente te cogen con un anzuelo que es, ¿quieres ganar 5.000 euros al mes? Depende de ti. Tú cuando lo lees dices, claro que quiero. Lo que no te voy a decir es, ¿no llegas al final de mes, te mueres de hambre y te van a embargar la casa? Suscríbete con mi membresía que te voy a dar una serie de consejitos que te van a hacer cobrar 5.000 euros al mes y te meto en una estafa piramidal. Haciendo este podcast yo me veo capaz de ser el mejor podcast de España. Haciendo deporte, a lo mejor no me veo capaz de llegar a tener un físico... Es que igual no lo eres. Si tú desde chiquitín estás recibiendo mensajes de que no eres suficiente, de que tienes que esforzarte más, de que no das la talla, si te maltratan al final lo que te están diciendo es, mereces este trato. Y si mereces un maltrato es que eres una mala persona. Claro, entonces si tú creces con eso, es muy difícil que llegue un momento en tu vida que digas, ah, mira, pues no. Esta conversación con Elisabeth Clapez creo que es una de las más importantes que he tenido. Precisamente porque hablamos de algo que a todos nos afecta en algún momento de nuestra vida, por desgracia, y es la ansiedad. La ansiedad que todos tenemos, que puede ser mucho más grande o mucho más pequeña según cómo la afrontemos y según qué hagamos. Con Elisabeth os damos algunas de las técnicas, algunas de las claves para poder tratar y para poder mejorar esa ansiedad que todos tenemos. Es importante que lo veas, que lo compartas y que te suscribas. Que cuantos más seamos, más grande será el proyecto, mejores invitados podré traer y más valor os podré también dar cada semana. En ese sentido también os quiero decir que he abierto una newsletter. Voy a enviar una newsletter cada semana para resumir los dos capítulos que publicamos si no tienes tiempo de verlos, si no los has visto en su totalidad. Con esta newsletter podrás estar al tanto de todo lo que estamos hablando aquí en la fórmula del éxito. Vamos a aportar todas las claves de las conversaciones que tenemos con gente súper interesante y espero que lo recibas cada semana también en tu email. Suscríbete, suscríbete también a la newsletter y ya está. Continuamos con el podcast. Elisabeth Clapez. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Fenomenal. Con muchas ganas de hablar contigo y abordar muchas cosas que por desgracia yo creo que están presentes en el día a día de mucha gente. La primera es la ansiedad. Yo siempre he pensado que todo el mundo puede lidiar con cierta ansiedad. Pero ¿cuál es el límite, Eli, tú como psicóloga, como terapeuta, como alguien que se dedica a ver estos casos? ¿Cuál es el límite para que se haya una ansiedad patológica? Pues bien lo has dicho, es lo de la ansiedad patológica. La ansiedad es algo normal que sentimos todos ante, bueno, deberíamos sentirlos ante un peligro, ¿no? Ante un peligro real. O que al menos nuestro cuerpo lo percibe como tal. Pero sí que es verdad que hay un límite y el límite yo diría que está, bueno, yo diría no, el límite está, no me he inventado yo, cuando esa ansiedad te dificulta llevar una vida normal, lo que es un malestar que llamamos clínicamente significativo en psicología. Y al final pues te genera tanto malestar que te impide desarrollar tu vida con normalidad. Ahí estaría el límite. También yo marcaría un límite en lo que es cuando esta ansiedad salta sin ningún disparador. Es decir, que dices, ostras, ¿por qué ahora? Porque si yo tengo ansiedad ante el examen de la oposición, el examen más importante de mi vida, pues va a ser normal tener ansiedad. Pero sin embargo, si mi cuerpo salta de la misma manera con estímulos que no son peligrosos, también es algo a lo que prestará atención. ¿Tú crees que ahora en el momento en el que vivimos, en un momento en el que las relaciones son, yo diría que mucho más fáciles, pero mucho más superficiales también en muchos sentidos, más rápidas y menos pausadas, tenemos acceso a muchísimas cosas, ¿crees que por todo lo que vivimos ahora podemos tener mucha más ansiedad que nuestros padres? A ver, creo que hay muchos factores que pueden despertar la ansiedad, que actualmente están y cuando nuestros papás tenían nuestra edad no estaban, como pueden ser las redes sociales. También las noticias, yo creo que, bueno, nuestros padres tenían diarios y también tenían noticias según la edad que tengas, pero es verdad que quizá a día de hoy la información vuela de una manera muy distinta a como volaba hace 30, 40 años. Claro. Entonces sí puede generarnos ansiedad, pero también es, o sea, sí nos puede generar ansiedad, pero no acabo de verle un problema, no creo que haya que retroceder en el tiempo para mejorar, porque cuando nuestros padres tenían nuestra edad había otros, había otras dificultades. No las sé, no vivía, pero sí que es cierto que las cosas evolucionan, nosotras evolucionamos con las cosas y es lo que hay. Sí que puede haber muchos motivos por los cuales tener ansiedad actualmente, pero no creo que el problema sea ese, sino cómo nos adaptamos nosotros. Claro, es que yo siempre he pensado, Eli, que el hecho de conocer las cosas y saber un poco de más, nos puede generar esa situación de, hostia, pues si esta persona está haciendo esto y yo no, se me estará, en mil situaciones, ¿no? Se me estará pasando el arroz, estaré, no voy a conseguir llegar al objetivo que yo quiero. O las noticias mismo. Hay una guerra donde están muriendo niños y puede pasarle a mi familia. Todas estas cosas, un poco lo que decías, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Sí, eso era lo que pasaba un poquito antes con ciertas cosas. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero al final, ¿qué preferimos? Nos ponemos una venda en los ojos y hacemos como que todo esto no está sucediendo. Sobre todo con las noticias. Sí que es cierto que hay pacientes que sufren muchísimo porque empatizan con mucha facilidad y esto también me pasa a mí. Entonces, quizá ponerte las noticias todos los días no es la mejor idea. Pero hay que tener en cuenta que cuando tú no te pones las noticias y rechazas ver lo que está pasando, al final lo que estás haciendo es como ojos ciegos a una realidad. Y esto lo digo en torno a guerras, pobreza, hambre, enfermedades. Con el COVID pasó lo que es la sobreinformación, que no nos hacía falta. Es decir, ya sabíamos que la cosa estaba mal. Tampoco hacía falta recordarnos cada segundo, ha muerto uno más, otro más, otro, otro, otro. ¿Sabes? O sea, no hacía falta. Porque era información con la que tú ya contabas, tú ya lo sabías, pero lo que pasa es que tampoco hace falta que te machaquen ni te lo recuerden. Pero que tengas información sobre lo que pasa en el mundo, que eso te genere malestar. Ok, lo puedes apartar de tu vida, pero al final estás haciendo unos ojos que no ven, corazón que no sientes, son cosas que están sucediendo. Si tú prefieres vivir en tu burbuja de privilegio, en la que vives tú y en la que vivo yo, está estupendo, pero hay que ser consciente de lo que hay en el mundo y de que gracias, o sea, de que para que tú y yo estemos aquí hay mucha gente que está en otro sitio muy distinto por el cual, o sea, en el cual tú no querrías estar bajo ninguna circunstancia. Yo siempre he pensado que todos son matices y perspectivas, ¿no? Y cuando alguien tiene un problema, tú lo vives de una forma muy intensa. Pero, y tú como psicóloga me podrás ayudar con esto, ¿no? Pero si tú pones tu problema en perspectiva, digamos, me han echado del trabajo y estoy fatal. Si pones en perspectiva ese problema frente a otra persona que puede tener otro problema, hablábamos de una guerra, ¿no? Estoy en Gaza y han matado a mi hijo. Sí, delante de mí, además. El problema que tú tienes sería una bendición para esa persona que realmente ha tenido otra cosa, ¿no? ¿Cómo podemos luchar con este pensamiento, no? Porque tampoco es un pensamiento justo, ¿no? Porque cada uno tiene sus problemas. Claro, no es justo, pero hay que tener en cuenta que en función de lo que tú vives, en función de lo que pasas, tú desarrollas, digamos, como un umbral de tolerancia, ¿no? Es decir, si toda tu vida ha sido, pues una vida como puede ser en España, que lo normal que te puede pasar es que fallezca uno de tus padres, pues sí, es algo que puede suceder, una enfermedad grave, que te echen del trabajo, son cosas que sí que suceden. Que te deje tu pareja, que puedas tener mil historias, ¿no? Exacto. Estas cosas forman parte, entre comillas, de la normalidad de lo que puede pasar en un país privilegiado como es este. Casi cosas inevitables, te diría. Pues claro, tú ahí desarrollas un margen de tolerancia. Tú ahí dices, vale, yo hasta aquí estoy acostumbrado a aguantar, también lo he visto en mis amigos, aunque yo no lo haya vivido, entonces entiendo que es algo que puede pasar. Por lo tanto, para mí el top del dolor está aquí, ¿no? Es decir, en esto más grande que yo entiendo que me puede suceder o que me ha sucedido o que he visto que ha sucedido a alguien. Entonces es normal que cuando veamos otras cosas que suceden en otros países es como que incluso desconectemos de eso. Es como, vale, eso a mí no me va a pasar. ¿Por qué? Porque supera mis márgenes de tolerancia. Aquellas personas acostumbradas a vivir otra vida. Bueno, que no, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Ucrania hay personas que han tenido vidas incluso privilegiadas y ahora se están encontrando en todo lo contrario. Eso ha pasado todo a la ventana de tolerancia de cualquier ser humano. Pero es que va muy en función de eso, de qué dolor estás acostumbrado a cargar o qué dolor esperas que pueda ser normal cargar. Entonces, a ti te duele muchísimo que te haya dejado tu pareja o que, yo qué sé, que te hayan echado el trabajo, probablemente te duela hasta aquí. Y tú pienses, Dios mío, es que me veo arruinado y esto es lo peor que me puede pasar en la vida. Pero es que hay otra persona que piensa que lo peor que le puede pasar en la vida y efectivamente es perder a su hijo. Y probablemente cada uno está en su tope de tolerancia. Eso es increíble, tía. Es por... a ver si me ocurre algún ejemplo guay. No, o sea, para mí es fantástico porque es el concepto del tope de dolor. Claro, pero siempre lo puedes superar, ¿eh? Es que inconscientemente tú puedes pensar que estoy en mi tope de dolor. Pero si te pasa algo más, dices... Ahora estoy en mi tope de dolor. Joder. Y luego pasas otra vez a tener otro tope de dolor distinto. Y tu tolerancia aumenta. Esto es como con el... Mira, ya está, tengo ejemplo guay. En amnea. Vale. Vale. La amnea, por ejemplo, yo he hecho amnea. Al principio de todo, cuando tú bajas, tú dices, ostras, llevo un minuto sin respirar, siento que me muero, que me ahogo, no voy a aguantar más. Con entreno, entreno, entreno y sufriendo, porque se sufre, porque al final tu cuerpo siente que se va a morir, por eso quieres salir del agua, y tienes espasmos, contracciones y demás porque tu cuerpo quiere salir. Tú lo aguantas, toleras ese dolor y ves que cada vez tú, bueno, tu tiempo en amnea es mayor, es superior. Hasta que dices un día, ostras, pues en mi caso, aguanto dos minutos y pico, tres minutos casi, y no me he muerto. ¿Has podido aguantar tres minutos bajo el agua? Sí, sí, sí. Sufriendo mucho. Eso no lo recomiendo a nadie y recomiendo que si hacen amnea lo hagan con una persona que entrene, les entrene, o entrenen ellos mismos siempre con supervisión, pero de una manera más pautada. Sostenible. Yo fui muy a lo bestia, bueno, fueron muy a lo bestia conmigo y no lo recomiendo, pero sí. Entonces, si yo empecé aguantando minuto y pico y aguanté tres y pico, dices, ostras, yo esto no me lo habría imaginado. ¿Por qué? Porque he sufrido tanto por el camino, he entrenado a mi cuerpo para sufrir, mi cuerpo se ha acostumbrado, obviamente, también, pues mis pulmones y todo lo que no conozco, pero mi cuerpo se va adaptando. Pues al dolor hacemos igual, nos vamos adaptando. Esto pasa cuando estamos en una situación súper desagradable, incluso en un trabajo horrible o una relación de maltrato, también lo vemos, que nos acostumbramos a ese dolor y cada vez nuestros límites son más flexibles. Lo que un día nos parece horrible, pero toleramos, que es, por ejemplo, una falta de respeto, otro día es un insulto y nos dicen una burrada que pensamos que no toleraríamos, pero como aguantamos lo primero, lo segundo no es para tanto, es como que vas subiendo escalones. Esto es increíble, Eli, y creo que es algo que todos experimentamos en todos los sentidos. El humano se adapta a todo, al dolor también. Te adaptas a todo y vas necesitando cada vez un poquito más. Sí, pero... De amor, de cariño, de estímulo sexual, de cualquier cosa. El cuerpo se va adaptando y cada vez te parece menos heavy, digamos. Y necesitas como un input, un chute un poco más duro de todo eso. Por eso va muy bien para bien y para mal, en realidad. Ir adaptándose poquito a poquito a las situaciones. También pasa en fallecimientos. Cuando alguien muere, si muere de golpe y tú no te lo esperas, el duelo puede ser mucho más complicado. En cambio, si tú lo estás pudiendo elaborar porque a esta persona le han diagnosticado una enfermedad y tú estás pudiendo acompañar a esta persona, tu cabeza se está pudiendo como hacer a la idea de que esa persona va a fallecer, el duelo es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el dolor viene como despacito, te vas haciendo la idea, lo vas elaborando, pero si de repente a ti te dicen ahora ha muerto de un día para otro y no te lo esperas, es un tortazo. Un accidente de tráfico. Claro, un accidente de tráfico, un suicidio, un asesinato. Es que estas cosas pasan. Entonces es un tortazo que es, bueno, te rompe todo. Entonces se puede complicar muchísimo el duelo. De hecho, el duelo se complica cuando es inesperado muchas veces. Todo esto, Eli, podríamos hablar muchísimo de cada cosa. Además, tú lo explicas de una forma fantástica. Tienes una comunidad en las redes sociales gigantesca de gente que te sigue y es maravilloso verte cómo lo haces y cómo lo explicas de una forma natural para que todo el mundo pueda acceder a ello. En este sentido, uno de los temas que me gustaría también ahondar en este podcast es la capacidad que tiene el hombre y la mujer, la que tenemos todos, de no parar de pensar en algo. Lo que los americanos llaman, o los ingleses hablan del overthinking. Sobrepensar. ¿Cómo podemos callar esa voz? Ese recuerdo que te viene y no paras de darle vueltas. Ese objetivo que tienes y no paras de darle vueltas. Para de pensar. Te va a flipar, pero hay gente a la que no le pasa. De verdad, hay gente que tiene la cabeza casi en silencio. En silencio no, porque a no ser que lo practiques, en silencio no está. Pero hay gente que no está rumiando todo el día, que controla mucho más sus pensamientos. O sea, esto existe. ¿En serio? Existe. Mi pareja es el primero que me dice yo no sé si estás todo el día pensando, estás pensando en algo y le digo pero tú no piensas y me dice hay veces que no. Y yo le pregunto y le digo ¿qué estás pensando? Le veo empanado y me dice nada. Le digo, es imposible. Dice que no, que no. Estoy mirando un punto fijo y estoy ahí. Hay gente que tiene esa capacidad. Entonces hay que partir también de la base de que hay algo dentro de nosotros que no nos vamos a poder convertir en todo lo contrario. Yo no voy a poder pasar de ser una persona preocupada por todo, que lo anticipa todo y que a todo le da vueltas, a ser bi pareja, que pone su cerebro en pausa con un botón. Qué maravilla eso. Maravilloso y de hecho seguro que es mucho más feliz que yo por esto y de hecho a veces me dice cómo agradezco ser yo y no tú. Porque yo siempre estoy dándole vueltas a todo. Entonces no podemos pasar de un extremo a otro. Pero es verdad que yo como persona sobrepensadora Yo también estoy en tu grupo. Sí, verdad, estamos en el equipo. Pensemos, ¿nuestros padres también son así? Mi mamá es mi caso. Mi padre. Claro, siempre hemos aprendido esto de alguien. Al final no es algo que vayas a poder decir me lo quito y lo aparto. No. Pero también se puede trabajar. Se puede trabajar. Dar una solución a esto. Porque es que el problema es dar un tip, si posible. Claro. Porque esto muchas veces, hay que ver el caso de cada uno en general, pero se llama trastorno de ansiedad generalizada. Tiene un nombre, la rumiación, que es además que tu cuerpo entra como un estado de ansiedad constante. Ahí a día de hoy se utiliza la terapia cognitivo-conductual y seguro, bueno, terapias de tercera generación, se están haciendo procesos terapéuticos largos para tratar este tipo de problemas. ¿Y qué ejercicio? Parada de pensamiento. Es decir, incluso el decir, vale, stop. El callarte a ti misma. De hecho, yo en mi primer libro de Querida Yo abordo mucho el tema de los pensamientos rumiativos y los abordo mucho de mandarte callar a ti misma. Incluso el ser consciente de decir, vale, esto que estoy pensando me está ayudando en algo. Cada uno tener un mantra que nos mande a callar, pero también que nos calme. No un oye, cállate y ya está, sino algo que realmente nos calme. ¿Qué positivo va a aportar a mi vida? Yo tengo un... ¿Ah, sí? Un... no un mantra, pero una frase, ¿no? Que es una frase estoica de... ¿Vale? De... bueno, no sé si es estoica o no, pero me suena a ello, que es si ese problema lo puedes solucionar, no te preocupes. Claro. Y si no... Si no lo puedes solucionar, tampoco te preocupes. Entonces, estar un poco en el decir, vale, ok, estoy ahora, si tiene que llegar, llegará, si no lo puedo solucionar, o si tengo la solución, tranquilo, que ya se lo resolveré, ¿no? A mí me gustan mucho dos frases que son, una, este es un problema para después, lo delego en el momento en el que se tenga que solventar, y la otra que va muy de la mano, que es, se ocupará mi yo del futuro. O sea, porque al final, mi yo del futuro va a saber más que yo ahora, y es la persona que se tiene que ocupar en ese momento. Por lo tanto, yo he solventado todo lo que me ha pasado antes. Todo lo que llevo atrás en mi vida, lo he acabado solucionando, o se ha solucionado solo, porque eso también pasa. Entonces, ¿para qué me voy a comer yo el tarro, ahora mismo, que no tengo ningún margen de acción, si realmente va a seguir pasando lo que ha pasado hasta ahora, que o lo voy a solventar o se va a solventar solo? Hasta la situación más terrible, que piensas, me muero y de esta no salgo, sales, para bien o para mal, pero sales. Entonces, yo recomiendo mucho el tema de, esto, lo que yo llamo un mantra, la parada de pensamiento, el mandarte a callar y todo esto, pero al final, como te digo, a veces es un trastorno, ansia generalizada, y requiere un proceso terapéutico detrás que te da. Yo también tengo una visualización, cuando pasan estas cosas, de las típicas películas del oeste, de la bola del oeste, y pensar que es una bola que se la lleva el viento. Entonces, ese pensamiento que te viene, verlo pasar, dejarlo pasar, que te produce un poco de ansiedad, de un recuerdo, de un futuro, de un presente incluso, de lo que sea, pensar que es una bola, y decir, deja que la bola pase. Sí, yo tenía una psicóloga que recomendaba coger ese pensamiento, meterlo en una maleta, subirlo a un tren, bajarte del tren, y visualizar cómo el tren se la lleva. Cada uno tiene lo suyo. Al final, a la hora de la verdad, yo sí que es verdad que como sobrepensadora te digo que aprendes a convivir con ello, que la parte que más funciona es entender y aceptar que no vas a arrancártelo, pero pequeñas técnicas que te ayuden a sobrellevarlo y que no te martiricen la vida. Pero como te digo, no hay un tip que te lo vaya a quitar de encima. Ojalá. Porque Eli, como profesional, yo también aquí en el podcast he tenido la suerte de hablar con muchísima gente, expertos, psicólogos, gente que habla de terapia, y muchos recurren a la respiración. Sí. La respiración, y quiero que tú me digas también desde tu punto de vista científico, ¿es nuestra aliada para calmar la ansiedad? A ver, las técnicas de relajación no son el tratamiento recomendado para la ansiedad. ¿Por qué? Porque estás tratando el síntoma y no la raíz del problema. Es como por ejemplo romperte una pierna y que yo te dé ibuprofeno o enamtium para calmarte el dolor. Trato el síntoma, o sea, el dolor, pero no el problema. Entonces, técnicas de relajación, bueno, es que gran parte de los problemas de ansiedad, por ejemplo una fobia, que sería un problema de ansiedad o el trastorno obsesivo compulsivo, o el TOC, se tratan con exposición. Si tú te relajas, no te estás exponiendo al malestar, no estás enseñando a tu cuerpo a sobrellevar dicho malestar. Lo que estás haciendo es bajar los niveles de ansiedad. Entonces, no se suele recomendar según qué tratamientos. Ahora, estás en plena crisis de ansiedad, en medio de la calle, y tú has aprendido técnicas de relajación y en ese momento es lo que más te va a ayudar, pues yo no voy a ser quien te diga, oye, pues mira, no te tienes que exponer al malestar, aguanta, no lo voy a hacer. Pero sí que es verdad que a la hora de intervenir en terapia, hay casos en los que sí, que técnicas de relajación como modo de vida, te diría yo, es decir, para mantener tu sistema nervioso estable, para mantenerlo tranquilo, meditar, hacer yoga, sí, pero como modo de vida, no como tratamiento específico para un problema de ansiedad. Es decir, que puede ser un... ¿Recurso? Un recurso, un lifestyle, ¿no? Sí, exacto. Algo que puedas introducir en tu vida, ¿no? Como puedes introducir ir al gimnasio, como puedes introducir llevar una dieta equilibrada. Y de hecho es recomendable, porque al final bajas a tu cuerpo del estado de alerta, del modo de supervivencia, lo cual es genial, tanto para tu sistema inmune, como para tu sistema digestivo, para tu estado de ánimo, para todo. Claro. ¿Tú crees que ahora, a día de hoy también, y hablábamos un poco de la proliferación, o más que proliferación, a lo mejor, la exposición de enfermedades mentales, de trastornos psíquicos y psicológicos que la gente puede tener ahora, enfrente a nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Que había una palabra que decían, este está loco, es un raro, ¿no? Y ahora hay muchísimas cosas que por suerte podemos expresar. ¿Tú crees que ahora estamos mucho más concienciados en ir al psicólogo? ¿Es mucho más fácil también exponer públicamente que estás yendo al terapeuta, que estás recibiendo terapia, que antes? Sí, es mucho, muchísimo más, bueno, digamos que está más normalizado. De hecho, yo recuerdo que de pequeña, yo iba al psiquiatra y mi compañero de clase y yo íbamos al mismo psiquiatra, pero no lo sabíamos. Y un día nos encontramos en la sala de espera y él tuvo mucha vergüenza, yo tenía 13, 14 años. Y otro día nos lo encontramos en el viaje de estudios en el aeropuerto y yo a mi psiquiatra fue corriendo a abrazarlo, a saludarlo, y mi amigo hizo como que no lo conocía, cuando yo sabía que él era también paciente. Esto a día de hoy no creo que pase. Claro. Es decir, a día de hoy yo no creo, o muy poca gente, que vea a su psicólogo por la calle y como está delante de otras personas no se pare a saludar. Me extrañaría. Entonces creo que hay un gran progreso en torno a la figura del psiquiatra, psicólogo, todo lo que sea ayuda psicológica. Pero hasta los psicólogos a veces sentimos esa presión de van a pensar que estoy mal y prefiero que piensen que estoy bien y que todo funciona bien. De hecho, a mí, yo a veces digo, bueno, antes, a veces decía voy al médico y en verdad iba al psicólogo, pero me daba cosita siendo psicóloga. Ya. Yo creo que hay una cosa y me gustaría esto también hablarlo contigo como especialista, que es un sentimiento o una cualidad que puedes tener por encima de todo lo otro que te puede resguardar como un escudo que es la confianza en uno mismo. Para mí, tener confianza en ti mismo, ser una persona muy segura de ti misma en ese sentido, creo que puede ser un escudo hacia muchas cosas como pueden ser la ansiedad, la depresión, todos estos trastornos que nos pueden llegar. ¿Cómo se construye esa seguridad en sí mismo, esa confianza? Realmente esto viene desde que somos pequeños y nosotros hemos tenido unos papás, o bueno, ya no papás, profesores, gente así como de primer o segundo contacto cuando eres un niño que te ha machacado. Sí, y tan. Gente que te ha machacado, que te ha dicho no vales para esto o que han sido súper exigentes contigo. Cuando alguien es muy exigente contigo, el mensaje que tú recibes constantemente es no eres suficiente, al menos para mis expectativas. Entonces, si tú desde chiquitín estás recibiendo mensajes de que no eres suficiente, de que tienes que esforzarte más, de que no das la talla, es normal, o te maltratan incluso. O si te maltratan, al final lo que te están diciendo es mereces este trato. Y si mereces un maltrato es que eres una mala persona o es que eres estúpido, inválido, lo que sea, ¿no? Claro, entonces, si tú creces con eso es muy difícil que llegue un momento en tu vida que digas, ah, mira, pues no, yo soy genial en mi trabajo, soy muy seguro de mí mismo, se gestionan las situaciones y soy lo suficientemente, digamos, coherente, importante, inteligente, interesante, como para gustar a los demás y como para además saber que las decisiones que yo tome tienen un peso. No, al contrario, seré inseguro, voy a siempre necesitar la validación de los demás, voy a tener que preguntar, voy a tener que hacer un comité de sabios a mi entorno que me ayuden con todas las decisiones que tomo en mi vida y eso me va a generar ansiedad porque si yo no soy un pilar inamovible a la hora de decidir y siempre dependo de otros, voy a vivir con la inseguridad de que por mí misma no me valgo. Entonces, es que esto se construye a lo largo de la vida. Sí que es verdad que hay un trabajo detrás de decir, vale, ¿por qué soy una persona insegura? ¿Por qué soy incapaz de tomar decisiones por mi cuenta? ¿Por qué considero que las decisiones que yo tomo solo son válidas si hay alguien que las respalda detrás? ¿Por qué tengo dudas de lo bien que hago mi trabajo cuando nunca he tenido problemas en el trabajo? ¿Por qué necesito a gente siempre que esté conmigo y no puedo hacer las cosas por mí mismo y solo? Hay mucha gente que también le pasa. ¿Por qué tengo que estar siempre en pareja y no puedo estar solo? Claro, ¿qué hay ahí? Es decir, ¿qué dice de mí, por ejemplo, tengo miedo a fallar en el trabajo? ¿Qué dice de mí que yo falle en el trabajo? ¿Que soy un inútil? ¿Que soy insuficiente? Vale, ¿quién te ha hablado así? ¿Quién fue la primera vez que a ti te dijo? O sea, ¿quién fue la primera vez? ¿Quién fue? No. ¿Quién fue la primera persona que a ti te dijo que eres un inútil, que no valías? ¿Quién te hizo sentir así? ¿Cuándo fue? Sí, ¿te acuerdas? Rasca. ¿Es tu situación? No. Vale. Pero puede serlo. Ya, pero si no fuera te acordarías. No tengo una confianza de hierro, pero considero que tengo confianza en mí mismo y puedo hacer cosas y me veo capacitado para hacerlas y tengo la energía para llevarlo a cabo. Pero en muchas otras ocasiones no. En otras ocasiones pienso, joder, soy una mierda. Hay que entender eso. Es decir, hay que ubicar ese dolor. Es decir, en qué situaciones, con qué personas y sobre todo qué pensamientos te repites. Porque al final el que te hablas, tú lo has dicho, soy una mierda. Ese pensamiento que tú te dices, ¿qué dice de ti? ¿Cómo te hace sentir? ¿Dónde lo sientes? ¿Cuándo ha sido la primera vez que ha pasado eso? Todo tiene una raíz. Y no tiene por qué ser cuando eras un niño. Puede ser una relación de pareja que te marcó muchísimo con 14, con 20, con 30 años. Entonces, ubica el dolor, localízalo, porque es fundamental para empezar a construir sobre ello. Porque si al final si yo pienso, vale, soy una mierda. Bien, soy una mierda, soy una mierda, soy una mierda, pero si yo entiendo que el pensamiento de soy una mierda viene de que alguna vez me dijeron esto y voy enlazando, vale, desde que me dijeron esto cuando yo era pequeño y me machacaron a aquel profesor, a aquel papá de un amigo, cualquier persona. Es que a veces a los niños los traumatizan personas que no tienen ni idea de que los han traumatizado. Totalmente. Eso es una locura. Un niño es una esponja. Es que es verdad. Que sufren traumas por personas que hacen las cosas sin querer, desde luego, sin cuidado, pero también sin mala intención. Totalmente. Entonces, hay que ubicarlo y también entender cómo ha ido influyendo en nuestra vida, cómo ha ido construyéndonos eso. Es como un árbol que lo has plantado ya un poco o que va creciendo hacia la derecha, ¿no? Entonces es como si nadie... En qué momento empezó a torcerse. Claro, y no fue por nada. O sea, fue porque se empezó a torcer y fue hacia ahí y ya es como algo, un resorte que va hacia ahí. Lo que sí que creo es que en mi caso, ¿no? Por ejemplo, pues yo me veo muy confiado en muchas cosas y creo que las puedo hacer, que las tengo que hacer y que puedo llegar a ser el mejor incluso. Imagínate la confianza. No, está bien. Y en muchas otras, no. Pero es que hay cosas. Puedo ver mi persona como una cosa pues poliédrica, ¿no? Es decir, pues yo que sé, haciendo este podcast yo me veo capaz de ser el mejor podcast de España y lo voy a conseguir. Haciendo deporte a lo mejor pues... Es que igual no. No me veo capaz de llegar a tener un físico... Es que igual no lo eres. Quiero decir. O sea... Fuck panza. Claro, quiero decir. Es como si yo ahora te digo es que mira, siendo psicóloga, bueno, escritora, que es a mí lo que más feliz me hace, me siento capaz de escribir un libro bestseller. Vale. Genial. Pero haciendo deporte, que es mi caso, que no me gusta, pues no me veo... Bueno, es que igual no estoy hecha para eso, igual no me interesa. O siendo padre o en una relación, ¿no? Es que igual no. Es que no soy capaz de tener una relación... A ver, ojo que ahí hay que trabajar cositas, pero no vas a ser el... Es decir, que tú seas consciente, que no que tengas el pensamiento de que tú eres... No, que tú seas consciente de que no vas a poder llegar a ser el mejor en todo es algo natural. Vale. O sea, quiero decir, hay cosas en las que sí... Tengo que hacerme la idea que no puedo ser el mejor en todo. No, no, es que no puedes. O sea, quiero decir, baja expectativas... Pero es que ni en todo ni en una sola cosa. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Pero siempre puedo pensar en llegar a ser la mejor versión en todo. Y de hecho, yo creo que en eso consiste, ¿no? En ver la competencia en ti mismo y no en el de al lado. Y esto es algo que yo he aprendido mucho en mi gremio, que por desgracia hay muchísima envidia, muchísima competencia y muchísima desleal. En todo el mundo, yo creo. Pero yo he flipado. Sí. Porque entre psicólogos, yo he flipado. Claro, claro, que debería ser algo como mucho más... Claro, pero mentirigía. Constructivo, ¿no? Mentira. Que nada horrible. Y yo lo que he visto es mucha envidia, poco compañerismo, mucha crítica. Entonces, yo he llegado a un punto en el que he dicho, mira, todo lo que no sea yo, aparte, que les vaya genial, hay hueco para todos. O sea, yo mi intento constantemente va a ser vender más que el año pasado. O sea, más libros que el año pasado. Pero más libros que yo el año pasado, no más libros que aquella, este año. No, más libros que yo el año anterior. Facturar más dinero que yo el año anterior o el mes pasado. Al final, te tienes que poner a ti como ejemplo e ir superándote tú. Si te comparas con otros, siempre vas a ser insuficiente porque siempre va a haber alguien que lo haga mejor. Absolutamente. Y un chino, además. Me encanta. Me encanta. Y es algo que creo que todo el mundo tiene que extraer de este podcast. Porque yo, por ejemplo, ¿qué es lo que pretendo? Pues hacer cada vez un podcast mejor. Cada vez dar más valor a la gente. cada vez que la gente se inspire más. Y el otro día alguien me decía este podcast me ha cambiado la vida. Entonces, para mí, mi misión es que cada charla le pueda cambiar la vida a alguien o le inspire o le haga un clic. Claro. Entonces, aquí, por ejemplo, contigo, quiero que la gente que pueda tener algo de ansiedad, que pueda tener algo de inseguridad, le cambie la percepción y pueda tener herramientas para poder salir de todo eso. Yo ahí siempre bajo expectativas como psicóloga porque he escrito tres libros Camino del Cuarto y en todos digo no quiero solucionar la vida a nadie porque me cuesta pensar que un episodio de podcast, un libro y ahí, pues yo soy muy realista, puedan cambiar la vida de alguien porque a veces la vida se pone muy fea y es una frase que digo mucho y es muy difícil que te cambie para bien en 10, 20, 30 minutos o la lectura de un libro. Entonces, a veces yo hablo de hacer clics, de al final la vida se conforma por pequeños clics, pequeñas personas, pequeñas charlas, pequeños libros, películas, aprendizajes, procesos, amigos que te van como dando un empujoncito hacia justamente la dirección que necesitas. Luego recibes otros empujones para otros lados que no los necesitas pero nutrir tu vida tanto de podcast que te hacen sentir bien, de películas, de series, de influencias, de amigos, de lo que sea, pues es claro al final que tu sensación corporal sea bonita es como ir haciendo que tengas esos pequeños empujoncitos hacia donde quieres ir pero a mí me cuesta mucho lo de cambiar la vida de alguien porque de verdad que pienso que la vida es tan compleja que esperar, hay gente que me dice me has cambiado la vida y pienso no, te he hecho un clic pero ese cambio estaba en ti, es decir, yo he abierto las ventanitas que necesitabas para que entrase ese aire o esa brisita que a ti te ha ayudado pero no depende de tampoco cambiar la vida a alguien, o sea, sí, por un accidente de coche te la puedo cambiar pero entiéndeme, o sea, porque es que ya me estoy imaginando en plan, no, ¿por qué? Ya vivo con los comentarios en la cabeza. Yo creo que estoy de acuerdo pero creo que que sí que te puede cambiar la vida algo, yo sí, yo difiero ahí en pues ver una charla de alguien, una canción, un momento. ¿Y no crees que es un clic? Sí, pero yo creo que que todo ese puede ser como que que has ido teniendo varios clics y hay algo que hace el clic final que te lo cambia, es decir, La gota que colma el vaso, imagínate, yo sí que creo que un libro tuyo le pueda cambiar la vida a alguien. Sí, me lo dicen. Porque alguien ha ido generando eso dentro de su persona y cuando acaba el libro, cuando lees ese pasaje dice, aquí está. Tienes razón, punto y aparte. Yo creo que todos, como tú bien dices, tenemos dentro ese proceso, pero sí que necesitas ese último clic o ese último, podemos formar parte de un proceso, pero también podemos ser la parte de ese proceso que sea decisiva. Claro, pero es un proceso, entonces tú eres el escalón o clic, pero no eres el proceso completo. Sí, no, evidentemente, cada uno tiene dentro ese proceso, ¿no? Puedes prender la mecha o que explote el petardo y puedes estar entre medio de ese proceso, ¿no? Pero sí que creo que tener esa mentalidad, ¿no? de decir, voy a mejorar la vida de la gente. A mejorar o intentar aportar algo, es fantástico. Sí, yo sí creo que mejoro la vida de la gente. De otra no, seguro que no. Pero hay personas de las que sí y creo que es muy bonito porque pienso, si yo no estuviese, no hubiese nacido, por ejemplo, que esta persona viviría distinto, habría tomado distintas decisiones y eso es bonito. Porque hay mucha gente que me escribe y me dice, gracias a ti he salido de esta relación tóxica, yo soy experta en provocar rupturas, pese a ser terapeuta de pareja. ¿En serio? Sí. Entonces pienso, Jope, pues qué bonito lo que he hecho en esta persona, el haber salido de una relación de maltrato o el haber tomado una decisión que ha hecho que su vida ahora sea un poco mejor. Entonces sí, esa parte la comparto contigo, pero desde la modestia de decir, bueno, yo soy el click, esa persona es el proceso. Vamos a hablar directamente de eso, la importancia de las relaciones. Tú eres experta en terapia de pareja y en relaciones. ¿Cómo podemos construir una relación fantástica? Una relación que dure para siempre, una relación donde estemos cada vez viendo que estamos construyendo algo positivo. Evidentemente en todas las relaciones hay momentos buenos y momentos malos, pero en una gran escala ver que tu relación tiene sentido. Yo creo que lo primero es conocerte a ti mismo, que también te puedes descubrir con otra persona, pero creo que conocerte a ti mismo, saber lo que necesita una persona como tú en función de la historia de vida que llevas detrás es fundamental para elegir a una pareja porque cuando tú eliges a una pareja eliges a alguien que responde a las necesidades que tú tienes. Por lo tanto, para saber qué necesidades tienes te tienes que conocer y tienes que entender tu historia y cómo te has construido. Es decir, conócete a ti mismo y después conoce a alguien. Bueno, también te puedes conocer estando con alguien. No es todo blanco o negro, pero te iría bien porque, por ejemplo, imagínate, yo soy una persona que necesita mucho cariño pero no tengo ni idea. Pues cuando conozca a alguien que es cero cariñoso voy a tener muchísima ansiedad, se va a disparar mi sistema de apego, mis alarmas van a estar gritando todo el día porque aquella persona no responde a esas necesidades afectivas que yo tengo que quizás no son excesivas, simplemente yo soy muy afectiva y lo necesito recibir. Y a lo mejor estás machacando a esa persona porque no te está dando algo que es que realmente no te puede dar porque no es así. Por eso, cuando yo conozca a alguien, si yo ya parto de la base que sé que necesito eso, pues voy a buscar a una persona que a eso pueda responder. No es mi caso, pero lo he visto muchísimo. Yo soy al contrario. Yo no necesito cariño, soy muy despegada. Entonces, tampoco podría estar con alguien que es una lapa porque yo me sentiría mal conmigo misma y haría sentir mal a la otra persona. Entonces, pues ya voy como conociéndome, entonces voy regulando un poquito lo que busco en el otro. Entonces, si más o menos veo que esa persona puede encajar, todos nos podemos amoldar un poquito porque al final todos nos amoldamos y todos cambiamos y aprendemos cuando estamos con otros. Yo soy muy diferente de lo que era antes de conocer a mi pareja o a mi mejor amiga. Nos vamos moldeando, pero con límites. No me voy a convertir en todo lo contrario, como te digo. Entonces, una vez yo me conozco y conozco a una persona que encaja con mis necesidades, a partir de ahí creo que lo segundo, entre comillas segundo, pero casi que es primero, es estar seguro y lo digo siempre de que estás con una buena persona. O sea, es fundamental. Tú no puedes vincularte bien a un desgraciado o a una desgraciada. No puedes porque cuando tú te vinculas a alguien y amas, bajas las defensas o deberías o en algún momento va a pasar. Tus mecanismos de defensa tienen que bajar y si tú bajas la guardia con alguien que es un bicho malo, te va a joder la vida. Entonces, si tú quieres que las discusiones puedan acabar bien, si tú quieres poder negociar sin ser manipulado, si tú quieres poder, lo que te digo, estar tranquilo, dormir con los ojos cerrados y no con uno abierto, tienes que asegurarte de que estás con una buena persona y para mí parece muy básico pero no lo es. Hay mucha gente vinculada con gente mala o incluso nosotros puede haber un momento de nuestra vida en el que no seamos buenas personas para los demás porque no estemos en un buen momento. Esto pasa. Por eso también lo de conocerse. ¿Sabes? Por eso también va como lo primero, y ojo, hay personas que por mucho que se conozcan son malas. La maldad existe y todo el mundo merece amor pero como dice Adela XD que es una ilustradora, el amor a ese que se lo dé otro. ¿Pero qué pasa si tú piensas no que sea mala pero que realmente esa persona te está dando lo que tú quieres y entonces tú piensas? Hostia, es que no es detallista, no es cariñoso conmigo, no me llama. Eso no hace mal a una persona. No me llama. Es que tío, no me llama. De ahí lo de detecta tus necesidades y júntate con alguien que las pueda responder al menos casi todas. De ahí lo primero porque que alguien no te llame o que alguien no te preste la atención que tú quieres no significa que sea mala persona. De hecho, yo no presto seguro la atención que una persona muy cariñosa y muy tal necesita porque yo soy, como te digo, muy despegada. Por eso me busco una persona que es igual o más despegada que yo. Genial y así pues vamos haciendo a nuestro rollo. Por eso te digo, conocerte para conocer a alguien que encaje, asegurarte de que es una buena persona y a partir de ahí todo lo que quieras porque a partir de ahí cuando haya discusiones ambos vais a poder bajar la guardia y hay que partir de la premisa de que el problema está aquí, es decir, aparte y somos nosotros dos contra ese problema y hay veces que mi pareja me dice vale cariño, el problema no soy yo, el problema está fuera. Entonces, el problema está ahí, ¿vale? O sea, sácalo de la ecuación. Estamos tú y yo y la terapeuta pareja soy yo, a veces es mi pareja que me da clases. El problema está ahí fuera entonces somos tú y yo ¿qué hacemos para solventarlo? Vamos a sacarlo. Dame el ejemplo. De la ecuación. Dame el ejemplo del problema. O sea, dime un problema. Voy. Mira, mi pareja y yo al principio de la relación estuvimos viviendo con nuestros padres. Vale. Vale. Entonces, yo lo llevaba fatal. Yo llevaba toda la vida viviendo por mi cuenta o no toda la vida desde los 17 años viviendo sola porque yo me fui a estudiar fuera. Entonces, yo me volvía loca. Era como no puedo más. ¿Eran tus padres o los suyos? Los suyos. Yo con los míos era, o sea, que amo a mi mamá, pero yo ya me había independizado. Entonces, yo para vivir con mi pareja me mudé a Cataluña, por lo tanto, me fui a casa de él con sus padres. Claro, ¿qué pasa? Que para mí aquello, yo me volvía loca. Yo no estaba acostumbrada, yo no podía. Como te digo, soy muy independiente, yo vuelo. Entonces, yo no estaba bien con él. Yo lo que adopté como... Bueno, estaba bien con él. Estaba bien con él, vas, que estaba enfadada. Entonces, yo adopté lo que llamo un enfado sin querer, que es un estado básico, un estado basal de enfado constante. Eso es una mierda. Claro, pero tú no sabes por qué estás enfadada, solo sabes que saltas a la mínima, que a la mínima a tu pareja la atacas, que es como todo lo que hace está mal, pero realmente no, y es porque tienes un estado basal de enfado. Y esto es lo que yo llamo, estar enfadado sin querer, no te das cuenta, pero estás molesto, es tu estado basal de ira. Entonces, claro, hubo un día que mi pareja me dijo, a ver, ¿dónde está el problema? Y me dijo, vale, aquí tú quieres vivir sola. Y yo ahora mismo, por motivos vitales, no puedo, o sea, no puedo. Entonces, sabiendo que no soy yo que te estoy atando, que no soy yo que te quiero hacer daño, que no soy yo que te quiero encerrar en mi casa, sabes, que no soy yo el que quiere, vamos a buscar una solución que sea buena, ya no para ti, para mí, sino para la relación en sí. Es decir, que yo no quiero dañar nuestra relación, porque cuando tú discutes con alguien y cuando tú te pones feo en una discusión, tú no solo dañas a la otra persona, sino que dañas el vínculo con esa persona. Totalmente. Y eso es muy jodido después de recuperar, porque la otra persona te perdona, pero hay algo entre vosotros que está rasgado ya. Entonces, él me dijo esto, vamos a sacar el problema afuera y vamos a tratar de encontrar una solución, pero ya no solo para ti, para mí, sino para nuestro vínculo y para protegerlo. Y es un problema, o sacar el problema afuera muchas veces requiere de soluciones drásticas. Sí, fue drástica, yo me fui a vivir sola. Claro, mi idea era irme contigo, tú ahora mismo no puedes por trabajo, entonces era muy complicado, entonces fue como, bueno, yo me voy, hacemos un timing, me fui un tiempo, tú vienes estos días a la semana, nos hicimos un horario, cada domingo hacíamos el horario de la semana siguiente cuando nos veríamos, cuando no, cuando yo dormía en su casa, cuando él dormía en la mía, entonces nos fuimos a vivir separados un tiempo, yo también es que tenía alergia a sus perros, es que era muy complicada la situación. Yo no podía vivir con él, pero él no podía irse porque tenía dos perros grandes que cuidar, un lío. Sí, situaciones que pueden ser de la vida normal. Al final son cosas que se van sumando y dices, hostia, es que no sé por dónde salir y no me puedo llevar a los perros porque coge tú a una casa de campo donde puedas tener los perros, es complicado. Entonces, a nivel económico te quiero decir. Entonces, claro, pues un año yo viviendo por mi cuenta hasta que efectivamente se cumplió ese plazo que habíamos dicho y nos fuimos a vivir juntos con lo que habíamos ahorrado, con lo que habíamos pensado y todo, gracias a sentarnos un día y decir, vale, el problema fuera, este es el problema, timings, soluciones y plan de intervención en el problema. ¡Guau! Claro, pero para eso hay que estar con una buena persona. Como una empresa, tía. Sí, es que los dos tenemos una empresa cada uno, entonces yo creo que eso hace... Sí, sí, claro. Mi pareja es súper práctico, yo soy terapeuta de pareja y yo abordo mucho las emociones, pero mi novio, que es una persona pragmática que te cagas, es como sota, caballo, rey, ¡pa! ¿Sabes? Entonces, un poquito de cada, pues hicimos timings, horarios, horas. A las ocho y media estás en casa, este día yo hago la cena. Era así, claro, cuando vives separado yo me quejabas, vienes, tienes la cena hecha y te largas por la mañana. No, pues había un día que traía él la cena, otro día que yo la hacía. Estaba todo pensado. Perfecto. Claro, pero ¿por qué puedo hacer esto? Porque estoy hablando con una buena persona y sé que voy a poder negociar con él sin ser manipulada, porque negociar supone bajar guardia, supone dar a tu brazo a torcer y cuando tú estás con una mala persona si negocias, cuidado, porque es que quizá tú acabas cediendo un montón y esa persona acaba abarcando todo lo que tú cedes sin ceder nada a ella. Entonces, es lo que te digo, asegurarte que estás decisiones que tomes con esa persona son por tu bien. Yo pongo la mano en el fuego, no, pero la acerco mucho porque soy desconfiadilla con que mi pareja jamás haría nada deliberadamente para hacerme daño. Claro. Porque es bueno. Entonces, partiendo de esa base de no lo va a hacer por hacerme daño, yo me enfado menos porque cuando la caga pienso, vale, pero para, Eli, o sea, no lo ha hecho por joder porque es imposible porque no está dentro de él. Ese es el punto que permite construir algo con una persona. Imagínate tener hijos malo con una persona mala. Qué liada. Una persona que solo piensa en sí misma y tú estás pensando en ti y en tus hijos. En ti y en tus hijos y en la familia, en la casa, en mantener todo. Es una liada. Por eso yo me enfado menos con mi pareja porque cuando me enfado, que yo me enfado un montón, pero sí, tengo mucha leche, tengo muy mala leche, cuando me enfado y siento ira pienso, vale, baja porque es imposible que lo haya hecho por hacerte daño porque no está dentro de él. Igual él conmigo, él a veces me dice, vale, has hecho esto, sé que no lo has hecho a malas porque tú no eres así, sé que eres un cielo, pero ha pasado esto. Es mucho más fácil así. Oye Eli, a colación de lo que estás hablando, de la ira, el estado basal de ira, que es algo que me parece muy interesante, porque mucha gente puede estar en esa situación y no hemos podido estar. No hemos podido estar incluso sin saberlo, por cosas externas, por situaciones, por frustraciones, por trabajo, por lo que sea. ¿cómo cambiamos nuestro estado de ánimo? ¿qué ejercicios, qué ejercicios, qué camino debemos seguir para cambiar nuestro estado de ánimo? Porque si algo yo creo que es fantástico en la vida es poder estar feliz. O sea, estar feliz es la hostia. Estar feliz es increíble y rodearte de cosas bonitas, rodearte de personas interesantes, de excitement, también que hablan los ingleses, de estar en ese estado de ánimo es fantástico. ¿Cómo podemos trabajarlo? Tú lo has dicho, estar. O sea, la felicidad es un estado, pero también si entiendes la felicidad a nivel hormonal como ese subidón de... Sí, sí, se te tomina, renalina, Claro, estoy a tope por dentro, que tú lo notas. Eso es un estado y es inviable tenerlo 24 horas porque a las personas nos pasan cosas. Imposible. Entonces, bajemos las expectativas sobre lo que es la felicidad. También habrá que entender qué es la felicidad para cada uno. Para mí es la ausencia de ansiedad, de tranquilidad. O sea, yo por mi historia de vida para mí es la paz, la paz interior. Odio ir con prisas a los sitios, intento ir a todo con tiempo y ir del chill. Para mí la paz es felicidad. Entonces, ¿qué significa la felicidad para ti? Porque para mi pareja significará otra cosa. Sí, hay gente que puede decir soy feliz con miles de proyectos y mucha historia. También habrá que ver qué tapas ocupándote tanto. Pero sí. O soy feliz con tres hijos y teniendo mucha responsabilidad con mi familia y soy muy feliz. Y haciendo vida familiar y tal. claro, yo soy al revés. A mí déjame en paz. A mí no me líes ni con planes familiares ni nada. Entonces, ese es mi concepto de felicidad. Entonces, identificado mi concepto de felicidad, tengo que ubicar pequeños momentitos en mi vida y ya no solo en una semana porque vida de calidad no es hacer lo que te gusta en el tiempo libre que te queda después de venir de trabajar, sino ubicar pequeños momentitos de felicidad en cada día de tu vida porque todos tenemos cositas chiquititas que podemos hacer en cinco, diez, media hora que nos hacen felices y creo que es importante ubicar pequeños momentos de esos todos los días o casi todos los días. Porque al final también piensas es que estoy todo el día haciendo cosas para los demás y nunca para mí. Trabajando. Y nunca tengo un momento para poder hacer cosas para mí. Y yo, desde hace un tiempo, he pensado también con mi trabajo, con mi familia, con responsabilidades, poder dedicarme un tiempo para mí sin tener que pensar que no estoy haciendo esto para mi pareja, para mis hijos, para mi jefe, para quien sea. Claro, para mí. Ya está. ¿Sabes? Y no me juzgo ni me machaco por decir, hostia, pues estoy teniendo este tiempo para mí. Es que por eso va muy bien lo que yo hacía de planificar el domingo o el sábado anterior toda la semana. Porque mi pareja y yo lo que teníamos era un itinerario de actividades que había que meter sí o sí. Por ejemplo, él le hace feliz entrenar. Entonces, tres o cuatro horas de entreno a la semana las tienes ahí que las tienes que colocar en algún lado. Yo, por ejemplo, a mí me hace feliz pintar, dibujar, todo este rollo. Pues había X horas que yo tenía que ubicar. Luego teníamos una cena en pareja, romántica, una cena con amigos porque el ocio para nosotros es súper importante y tenemos amigos en común y es lo más maravilloso del mundo. Teníamos una actividad... ¿Familiar? No. ¿Qué coño? Familiar. No sabes con quién estás hablando. No, pero lúdica de diversión, un skate room, ir al cine, lo que sea, un teatro monólogo, algo de risa, de diversión. Para mí la comedia tiene mucho valor. Sí. A mí me encanta todo lo que es reír. Sí. Entonces, yo tenía todas esas actividades colocadas, teníamos más, pero cogíamos la semana y decíamos, vale, lo obligatorio primero, el trabajo, no te lo puedes quitar porque hay que llegar a final de mes. Y una vez colocado eso, colocábamos esas actividades cada día que nos hacían felices y a mí mi novio me lo decía, para mí es impepinable el entrenar. Y digo, genial, para mí es impepinable el no entrenar. Entonces, cada uno con sus tempos y ir ubicando pequeñas cositas en el día que te hagan feliz. Pero también creo que es súper importante que en tu día a día haya incorporado socialización, el estar con otras personas difícilmente no te va a gustar y si no te gusta habrá que ver por qué porque la naturaleza humana es social. El ser humano está hecho para interactuar con otros y ya no solo para interactuar sino como para vincularse, es decir, más allá. Por eso te preguntaba antes la importancia de las relaciones. Total. O sea, es absoluta. De hecho, personas con agorafobia que es la fobia de estar en lugares cerrados rodeados de mucha gente no poder salir de casa en general, ¿no? Entonces, estas personas hay trauma detrás de esto y se tiene que trabajar porque son personas que sufren mucho por estar aisladas. El humano está hecho para interactuar con otros. Todos tenemos una batería social que se llama, Es decir, yo hasta aquí. A mí no me puedes tener todos los días socializando porque me agoto. Pero es verdad que tampoco será, nunca va a ser sano tener a una persona en aislamiento. De hecho, en las cárceles el peor castigo que le puedes poner a un humano es encerrarlo en una celda sin contacto humano y sin salir. Se vuelven locos y de hecho, si todo un nene pequeño o a cualquier, por ejemplo, una niña de 12 años la encierras en una caja o en una habitación pequeña sin contacto humano, sin hablar, sin luz siquiera, sin nada, va a perder la regla, va a empezar a hablar, se va a volver loca, va a empezar a hablar sola, loca, entiéndeme, con mucho malestar, va a escuchar voces, va a inventarse incluso interacciones. Claro, porque estamos hechos para socializar y también para recibir luz del sol. Si le quitas esto, le quitas hasta la menstruación. Es una locura. Y de hecho, niños que han estado criados en aislamiento por maltrato familiar, nunca se llegan a recuperar del todo. Para los niños, para lo humano es fundamental la socialización. Animales, hay animales. Niños que se han criado con animales, a un niño al que criaron, hay un libro de esto, creo recordar, un episodio o un libro que es el niño al que criaron como perro, que lo criaron a jaula con perros. El niño nunca llegó a desarrollar una socialización normal entre humanos, ni a desarrollarse con normalidad él mismo. Entonces, la socialización es fundamental. De hecho, uno de los rasgos peores del ser humano que sería la personalidad psicopática, que es un psicópata, que todos sabemos más o menos lo que es, lo principal es que no necesita de vínculos para estar feliz, los necesita para escalar laboralmente, para cumplir ciertas, pero no para él nutrirse y lo estamos considerando patológico. Entonces, los vínculos son necesarios para cualquier persona sana. Incluso para personas que no los pueden tener porque tienen agorafobia, porque tienen fobia social, lo que sea, tienen ese malestar por no poderlos tener precisamente. Entonces, hay que ubicar en nuestro día, en nuestra semana, actividades sociales, también pasar tiempo al aire libre. Y al aire libre, al aire libre, preferiblemente al sol. Tener contacto con la naturaleza también está demostrado que regula el sistema nervioso. El estar en la playa, frente al mar, el estar en un bosque, estar en, bueno, pues no sé, naturaleza, ¿no? En general. Sí, sí, un contacto con... Que no es montaña, es agua. Pues una de las dos. En contacto con... Incluso en el campo, sentada en el césped, o sentada o de pie, pero sin zapatos. Está demostrado lo de tener contacto directo. Abraza un árbol. De verdad, voy a parecer una flipada, ¿no? Pero es verdad. O sea, ¿es real? Es real. Es real. La energía que te... Bueno, llámalo energía, llámalo que al final estás hecho para estar en contacto con la naturaleza y no tanto para estar encerrado en una oficina. Entonces, de hecho, cualquiera lo va a notar. Estar en el campo rodeado de flores y de árboles, respira, eso, estate ahí media hora y estate media hora en Plaza Cataluña y dime cómo te sientes después de cada cosa. Pues obviamente, después de lo de Plaza Cataluña te vas a sentir mucho más en alerta, ya no solo por los carteristas, sino que con el otro te vas a sentir también más tranquilo porque el cuerpo, el humano, está hecho para eso, para estar en ese hábitat. Entonces, regálate un poquito de ese hábitat, de estar con gente, de estar al sol, de estar en la naturaleza y de hacer actividades que a ti te sientan bien y sobre todo, identifica aquello que no te hace sentir bien, al contrario, que te hace sentir mal. Y no lo hagas. No lo hagas, échalo de tu vida, que a veces son personas, lugares, situaciones y si no lo puedes echar porque a veces son familiares, compañeros de trabajo, pues ahí hay que aprender a poner un muro y es dificilísimo, pero ahí hay un trabajo, obviamente. Oye, Eli, todo esto que estamos hablando es algo que tú, como psicóloga, evidentemente, has estudiado, te has formado, has trabajado diariamente con tus pacientes, pero me gustaría también introducir lo que hablábamos antes de la comunidad de Instagram, de TikTok, que es un paso fantástico y que te permite también llegar a muchísima gente y ayudar a muchísima gente. ¿cómo lo ves tú dentro de tu trabajo? El hecho de, lo que dijésemos, no solo hay gente bailando en TikTok, sino que también hay consejos psicológicos fantásticos. Pues yo creo que, a mí personalmente me hace muy feliz porque me hace sentir como que abarco mucho más de esta manera y tú cuando estás con un paciente en consulta estás ayudando a una persona que la estás ayudando mucho más que en TikTok, en Instagram o con un libro porque hay una intervención individualizada que al final es lo que necesita una persona con problemas psicológicos. Pero cuando tú estás con un paciente estás ayudando a una persona y sin embargo cuando tú escribes un libro y lo compran 50.000 personas pues tú estás ayudando pues no a 50.000 pero a 20.000 quizás sí. Entonces es como que la sensación de abarcar mucho más es muy bonita. De hago esto pero llega así de lejos. O sea, llega, si yo hago esto chiquitito y llega infinitamente lejos me siento como más realizada con mi trabajo es lo que me pasa a mí. Entonces sí, hay gente bailando en TikTok y está genial que bailen lo que quieran si ojalá todos nuestros problemas fueran esos. O sea, yo creo que es mucho más problema la gente dando consejos de mierda hablando de cosas que no saben hablándote de... Totalmente. Que en tu trabajo igual que en el de... Intrusismo. En el de pues nutricionistas... Sí, hay mucho intrusismo laboral. Gente que hace deporte y tal que dices ostras, es que hay peña que está dando unos consejos que wow. Sí, y ahí yo ahora veo compañeros haciendo para empezar vídeos ya de comedia porque es que te tienes que reír. Gente diciendo apriétate aquí en la oreja durante no sé cuántos segundos para calmar la ansiedad. No funciona. Ya te lo digo, no funciona. O gente diciendo estos seductores que han salido si quieres ligar ahora con una mujer no sé quién es el chico que es el chico que hace comedia de esto que yo me meo. Ay, qué rabia me va a dar no saberme el nombre. Ay, no sé. Ay, es que lo conozco me da mucha rabia porque no voy a decir porque lo conozco porque no me da la gana. No, porque es la pareja de alguien que conozco entonces no quiero decir es el novio de no porque me parece mal. Ay, me da rabia. Me da rabia porque además creo un contenido muy guay. ¿Tanto mismo a full? ¿Puede ser? No, es el novio de Noemi Casquet. Ostras, no sé. Pero es que él tiene una personalidad propia no solo el novio de Noemi Casquet. Es, bueno, hace, sí, te rías un montón porque hace vídeos de reacciones a los típicos seductores de si necesitas conocer a una mujer y quieres ligar no le contestes al teléfono, no hagas no sé qué y el otro, bueno, te meas con las reacciones que hace porque dices bueno, por lo menos alguien saca algo bueno de todos estos peleles porque claro, tú le pones un altavoz a todo el mundo delante y le estás poniendo pues muchas veces un altavoz a una persona que tiene dos luces con suerte. También es verdad. Pero que le escucha mucha gente. Ese es el problema. Claro, ese es el problema que a este señor hay gente que lo escucha. Luego hay otro, hay otro, mira, 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 el que te enseña sus Lamborghinis o sus cochazos que no sé qué marca son y te dice... Sí, bueno, hay muchísimos de estos. No, no, pero hay uno especialmente que te enseña los Lamborghinis y te dice mira, yo esto no lo he comprado en rebajas. Si tú eres pobre es porque quieres. Es el mensaje final de este señor y dices, a ver, hay mucha gente en la pobreza por una circunstancia muy delicada y que no todo depende de ti y que hay personas que no tienen las oportunidades que has tenido tú para llegar hasta aquí. Este tío hizo un vídeo en el Black Friday diciendo tú te piensas que yo este Lamborghini o este lo que sea lo he comprado en el Black Friday es como sois unos ridículos comprando en rebajas y es como hay gente que necesita comprar en rebajas para poder llevar ropa. Este es un mensaje psicológico también que me gustaría ahondar contigo el hecho de que en las redes sociales pues levántate a las 5 de la mañana haz una ducha fría hazte 25 burpees y vas a estar bien y vas a ser millonario. Puede ser que te levantes a las 5 de la mañana que hagas 25 burpees que hagas duchas frías y sigas siendo pues teniendo una vida anodina. Sí. Entonces, claro o sea, es que no, no, no Esto es como la ley de la atracción del libro El secreto que dices cállate, eh cállate, no es que todo lo que atraigas va a venir a tu vida vamos a ver tú piensas que no hay gente muriéndose de hambre intentando atraer un trabajo digno y un trabajo que le permita traer dinero a casa y un plato de comida ¿tú crees que esa persona no lo está pensando todo el día? La ley de la atracción tiene un límite y el límite es que obviamente pues tú si estás todo el día con pesimismo y triste pues te vas a sentir triste y probablemente te pasen cosas tristes y si tú eres feliz y positivo pues es verdad que puede ser que abras un poquito más las miras a que te sucedan cosas positivas pero hay un límite hay un margen claro pero tú no crees que psicológicamente también nosotros queremos comprar esa idea de la ley de la atracción pero también es un tortazo pensando en psicológicamente me va a tocar el boleto del bordo de navidad ¿no? Sí, yo no he comprado en la vida la lotería en la vida claro pero psicológicamente muchísima gente se aferra a eso sí, pero también es gente que tiene esa necesidad y es normal es decir el público ¿cómo se llama esto que dispara si va a un punto fijo? el público Diana el público Diana el público Diana de esta gente son personas desesperadas en una situación pésima entonces claro ellos venden esto y estas personas piensan jope quizá si yo intento hacer todas las cosas bien y aún así no me sale bien quizás que me falta lo que esta persona dice porque si esta persona ha llegado hasta allí joder de perdidos al río esto pasa también con algunas religiones que llegan a ser sectarias ¿cuál es la víctima ideal? pues aquella víctima que está entre comillas desesperada en una situación muy difícil entonces se aprovechan de eso jugar con la desesperación de la gente y con el dolor hacen lo mismo con las pseudociencias para curar enfermedades gente que se va a morir porque tiene una enfermedad terminal o que lo está pasando muy mal o una ruina económica y te viene con el taro te viene con te voy a hacer rico te viene con que te voy a curar el cáncer al final juegan con la vulnerabilidad de la gente entonces a mayor o menor escala están haciendo lo mismo y esto es súper delicado totalmente pero yo sí que creo que hay cosas que a lo mejor son como buenas predisposiciones para que ocurran situaciones es decir evidentemente pues si te levantas a las 5 de la mañana para tienen más tiempo para hacer cosas para trabajar o para ir al gimnasio pues ya estás metiendo en tu día dos horas de cosas buenas pero es que hay gente que se levanta a las 5 de la mañana pide a la fábrica sí, sí, sí totalmente entonces hay que Jope al final esto es lo que haces ¿vale? este ranguito de aquí lo hago así para que salga en el vídeo es lo que haces pero todo esto es lo que has arrastrado lo que has aprendido las circunstancias vitales la educación que has recibido el país en el que has crecido la economía y la familia en la que has crecido la cultura de la que formas parte o sea hay una cosa muy grande detrás de esto ya y este señor y algo que y la suerte y la suerte no que dices encima tienes que tener suerte de estar en el sitio adecuado claro en el momento adecuado suerte con las personas adecuadas a veces es conocer el contacto adecuado son muchas cosas yo no compro la lotería ¿por qué? porque me siento bien con mi vida entonces no pienso en cambiarla no tengo esa necesidad es como no me voy a gastar tanto dinero en un posible cambio de mi vida cuando estoy bien prefiero no gastarme ese dinero pero si yo estuviese desesperada estaría buscando un puñetero milagro porque es que llega un punto en el que lo que crees que necesitas es un milagro entonces esta gente se aprovecha de eso y este señor que habla tanto de los Lamborghinis no sé si son Lambos pero todo este dinero que tiene ya tenía unos padres con una buena economía también hay personas que parten de porque habrá gente que me diga bueno pero es que estas personas partieron de la nada de cero y mira se ha hecho tal si es que hay un factor suerte también hay un factor que estés en el momento adecuado tú te piensas que si dependiera de la voluntad no seríamos millonarios todos pues claro pero no todos podemos no todos tenemos todo ese rango que te he dicho que viene antes de la voluntad no todos tenemos como ese hilo de circunstancias que se tienen que dar para que plan claro lo que pasa es que en todos estos mensajes psicológicamente te cogen con un anzuelo que es quieres ganar 5.000 euros al mes depende de ti y ahí está coño si depende de mí tú cuando lo lees dices claro que quiero o claro que quiero cambiar lo que tengo ahora por algo van a los puntos de dolor por un Lamborghini claro y además eso en marketing se llama punto de dolor detectas la necesidad de la persona y ahí es donde atacas y eso está muy bien si lo que vendes es real yo por ejemplo pues obviamente ataco el punto de dolor no te jodes soy psicóloga claro tiene sentido pero yo de verdad intervengo en ese punto o sea yo mi equipo intervenimos en ese punto de dolor lo que no te voy a decir es no llegas a final de mes te mueres de hambre y te van a embargar la casa suscríbete a mi canal o suscríbete con mi membresía que te voy a dar una serie de consejitos que te van a hacer cobrar 5.000 euros al mes y te meten en una estafa piramidal porque esta gente lo que quiere te acuerdas ahora ya creo que ha pasado lo de las estafas piramidales que era que cada uno tenía su equipo y vas consiguiendo como más leads sí bueno al final consigues como es uno que está aquí entonces hace un equipo de X personas que pagan una mensualidad y luego consiguen otras personas que pagan también una mensualidad puede haber un producto detrás o puede no haber un producto detrás y tú recibes dinero de la gente que vas metiendo se forran de arriba igual esto lo hicieron también con los iPhones en plan no sé cómo era que pagando 100.000 personas me invento eh un euro a la primera claro es mucho dinero para muchos iPhones entonces a las primeras les van llegando iPhones a base de captar a otras personas más euritos pues te van regalando iPhones por un euro pero hay una abajo una base de gente a la que no le va a llegar nunca pero con la esperanza de que sí esto es muy curioso como funcionan no sé si es una estafa piramidal de esto pero algo parecido pues juegan con esos puntos de dolor y a partir de ahí entran en tu vida y hacen lo mismo las sectas que yo te digo hay productos que se venden de una manera que yo digo eres una secta eres una secta porque estás haciéndote una comunidad comiéndole el tarro haciéndole creer que tu producto es el mejor y lo que haces es traer a otras personas que hagan de afiliados y que vendan tus productos es sectario sorpresa y arriba hay una persona que se está forrando y os está comiendo el tarro a todos yo te digo vender un producto está muy bien yo que sé una marca de dermocosmética genial pero en el momento en el que esa marca pasa a ser tu vida y empiezas a meter a otra gente a trabajar en esa marca a base de una comisión y que vendan sus productos pero como si les hubieran cambiado la vida ahí hay un factor sectario que se llaman en realidad organizaciones coercitivas no hay que llamarlos sectas que es otro nombre pero si es que yo entonces claro yo veo esas cosas y pienso ojo con las personas que te venden como todo la solución a tu vida el cambio de tu vida lo hacen mucho también con productos para adelgazar y cosas así es que yo lo veo sectario ¿qué tenemos que hacer para protegernos frente a estos mensajes que además no hay ninguna regulación no hay nada y nos llegan sin parar? yo creo que hay que luchar por la regulación de estas cosas no puede ser que sea legal que Tommy me dejes un papel en el limpia parabrisas diciéndome que por 50 euros me vas a arreglar la vida esto lo hacen maestro y hijau de no sé qué págame 50 euros y se ruina rupturas amorosas problemas familiares lo soluciono todo esto no puede ser legal no puede ser que sea legal que estas personas hagan esa mierda entonces en el momento en el que esto no esté regulado un papel para avisar o puede ser un email que te mandan o puede ser un mensaje directo en Instagram sí, ya recibo cada día 200.000 para mí a mi parecer y habrá mucha gente que me quiera comer por decir esto todo lo que no esté demostrado no puede ser legal científicamente o empíricamente o que al menos haya un estudio detrás claro porque al final no todo lo puedes demostrar científicamente es decir hay cosas que no son empíricas pero por ejemplo bueno sí es que todo se puede demostrar realmente estaba pensando en por ejemplo ejercicios como el yoga y demás no sí está demostrado que funciona o sea todo lo que no puedas probar que efectivamente tiene pues lo que es un grupo control personas que no lo están haciendo y grupo que sí lo está haciendo o personas que hace ese efecto placebo por ejemplo esta pastilla funciona pues que se vea una cápsula llena de azúcar y una cápsula con lo que tú dices que funciona realmente si no puedes demostrar que eso efectivamente tiene un efecto positivo sobre la persona y no es un efecto placebo que no es por su gestión para mí eso no puede ser legal y yo lo siento mucho por el tarot el reiki todas estas cosas pero no puedes estar la miopatía no le puedes estar sacando el dinero a la gente con cosas que no tienen más efecto que un efecto placebo o al menos no a los precios a los cuales lo estamos vendiendo porque a mí que hagas una sesión de tarot por 5 euros pues mira pero es que hay gente forrándose con esto gente diciendo que te cura un cáncer y te están cobrando miles de euros y jugando con la salud y con la esperanza que es lo peor claro a mí yo es que creo que debería estar mucho más condenado debería ser ilegal y debería estar penado lo que pasa es que a día de hoy no es así de hecho yo soy psicóloga pero terapia como tal hay un montón de personas sin el título haciéndola ojo habrá personas que te puedan ayudar porque hay coach que hacen un trabajo maravilloso y ayudan a mucha gente pero hay otras diciendo que son terapeutas de no sé qué de flores de su campo ¿vale? y que con eso te curan esto no puede ser legal no porque yo tenga la carrera y quiera que tú te tengas que sacar la carrera para tal no porque es que tú estás vendiendo esperanza estás poniéndole un precio a la esperanza y estás dando o sea estás dando por sentado que vas a curar a una persona de algo que ni siquiera yo puedo certificarle que se va a curar yo no voy vendiendo mis servicios diciendo a los pacientes te voy a quitar la ansiedad te voy a quitar la depresión no voy a hacer contigo un proceso terapéutico que va a ser un curro y vamos a ver cómo puedes tener la mejor vida posible dentro de tus posibilidades y de las mías y de todo el contexto ¿no? y desde un punto de vista de terapia de médico claro y también y la psicología es una ciencia ¿vale? o sea es verdad que no es una ciencia como la medicina que digas esto funciona no no va así pero está demostrado que funciona de hecho a las pruebas me remito o sea hace mucha falta hay más suicidios al año en España que a cientes de tráfico entonces hay algo que hace falta hay una necesidad y esto está en la psicología y en la psiquiatría para suplirla entre otras entre otras profesiones que pues también son secundarias pero ahí están entonces lo mío funciona si lo tuyo no está demostrado que funciona no vendas tus servicios como un milagro entonces hay que desconfiar de todo lo que se nos venda como un milagro porque es que ni los profesionales lo vendemos como un milagro la quimioterapia no se te vende como un milagro siempre se te habla del porcentaje de riesgo y se te hablan de los efectos secundarios se te habla de las posibilidades de que no funcione es que ni la medicina que es una de las ciencias más tal se vende como un milagro lo único que es así que es tal cual es la matemática quitando de ahí todo tiene un factor de riesgo alguien que te vende sus servicios sin hablarte de los efectos secundarios factores de riesgo posibilidades de fallo y todo esto te está vendiendo humo entonces desconfiar pero por otra parte para mí es penarlo porque me cabrea mucho porque veo mucha gente que me viene y me dice vengo al psicólogo como último recurso antes de psicólogo me he ido a uno que me hacía flores de Bach me he ido a hacer Reiki me he ido a hacer Tarot me he ido y dices constelaciones familiares y dices pero vamos a ver y soy tu último recurso de perdidos al río voy al psicólogo al único que tiene una carrera para hacerlo y dices bueno no porque a veces el constelador es psicólogo es médico los homeópatas también pero es verdad que es como me voy al único o sea al último que digo venga va y dices joder yo soy tu última opción que la última opción sean los otros ya es aprovecharse el desesperado pero me han dado huevos pero es que me pasa me pasa siempre bueno siempre no pero muchísimas veces increíble que han intentado vamos un poco más y no es que me dijeron que bailes a la luna antes de venir a terapia o sea te quiero decir escucho de todo de todo hay gente que también me dice ojo a mí me hacen unos masajes que yo que sé voy al no sé qué que me hacen masajes y yo salgo de allí renovada espiritualmente y dices mira pues vale pero tampoco te está vendiendo que te cura el cáncer no no claro sales renovadas te sientes mejor perfecto fantástico hago reiki y no me va a curar el cáncer pero a mí me hace sentir mejor perfecto pues que te sientas mejor pero el cambio de vida y todo eso no lo vendemos ni los profesionales lo van a vender los monos con un micro no Eli es fantástico poder hablar contigo porque hablas también de una forma muy muy directa y muy muy llana para que todo el mundo lo entienda las herramientas para sobrevivir en el mundo moderno no las tiene nadie creo que tenemos un poco pues entre todos también dar herramientas para que la gente pueda entenderlo pero un poco lo que decíamos antes el hecho de ir al psicólogo el hecho de ponerte en manos de un profesional para ti es algo entiendo que fundamental sí en caso de necesitarlo sí pero una algo que que muchas veces todos podemos tener en la cabeza que necesitamos ir al médico pero no tenemos en la cabeza que necesitamos ir al psicólogo y yo creo que ahora el otro día teníamos aquí en el podcast a un detective ¿no? y nos decía que él lo asemejaba un poco también a la psicología es decir pues ostras la gente no dice que ha contratado un detective pues porque porque tal a ver yo que quieres que te diga no no él decía que poder decir abiertamente que que ha sido un detective podía ser lo mismo que no estoy yendo al psicólogo por lo que la gente puede pensar de mí a ver ¿qué opinas? ¿cuál es un motivo un motivo lícito para contratar a un detective? que que tú has dicho a tu jefe que estás de baja vale y realmente te estás yendo al gimnasio a tomar cañas con tus amigos ¿y tú crees que tu jefe no va a decir he contratado a un detective para ver si esta persona me engaña? sí o no yo creo que no da vergüenza que tu pareja tenga una doble vida ahí yo es que con el tema de incidir en la vida personal de otras ojo no te digo que esté mal pero creo que en el punto en el que tú llegas a la necesidad de necesidad de necesidad sí muy bien al punto de necesitar un detective para tu pareja ahí ya te tienes que plantear cositas en la relación o sea no soy de acuerdo hostia tú imagínate que estás con alguien que te ha mentido abiertamente es decir que tu pareja tiene otra familia pero en el momento me refiero al momento en el que tú empiezas a sentir aquí dentro que le tienes que poner un detective a tu pareja hay algo que la relación no funciona hombre claro hay que llegar a ese punto claro pero a lo mejor no es algo que tú hayas buscado es que y yo lo digo porque me ha pasado no hablo de culpa claro no no pero alguien que te ha mentido directamente te ha dicho entonces ¿por qué estás ahí? porque no lo sabes porque si no lo sabes ¿por qué lo percibes? porque esa persona no te no yo te explico un caso venga va una amiga estaba con una persona esa persona la engañó engañó a todo su círculo wow y y y esta persona tuvo que ponerle un detective para saber que este tío tenía otra familia con con hijos cuando había estado con esta persona la había dejado embarazada etcétera etcétera y todo esto lo había llevado en el oculto o sea era un psicópata de la leche claro vale entonces ella la única solución para descubrir eso fue poniéndolo en un detective ella lo que necesitó fue pruebas para lo que ya estaba percibiendo para lo que ya sentía porque si tú no dudas tú no contratas un detective si tú piensas que tu pareja te está poniendo los cuernos tampoco vas a un detective te quiero decir cuando tú vas a un detective es porque te hueles algo muy gordo porque gordo como para invertir ese dinero o a no ser que estás para allá también te digo que hay gente que contrata detectives para mantener el control sobre otras personas que ahí entra la ética del detective no pero ahí el detective no puede hacerlo hay un código legal de los detectives que no pueden investigar es decir imagínate que tú lo dejas con tu pareja y quieres un detective que investigue a tu pareja tú le puedes decir aún somos pareja al final también te digo que sabe el detective realmente hay muchos casos en los que personas ponen detectives a sus exparejas para mantener el control es que yo soy psicóloga especializada en relaciones de maltrato entonces el tema de los detectives y yo pero sí que es verdad que pienso que en el momento en el que llegas a pensar y a contratar un detective ya desde antes que es pirate de ahí no necesitas que alguien te enseñe fotos ¿entiendes? no te voy a juzgar realmente porque le pongas un detective a alguien que efectivamente lleva una doble vida pero sí que creo que hay que confiar hablábamos de la confianza en uno mismo hay que confiar lo suficiente en uno mismo como para que en el momento en el que tú te estás yendo a contratar a un detective sea suficiente para decir mira es que no me voy ni a molestar en contratar lo que tengo por culo es que una de las otras de las situaciones que nos contó es que una persona puso un detective a su pareja porque pensaba que le estaba siendo infiel y realmente lo que hacía por las noches cuando no venía a casa es que se estaba dedicando al narcotráfico wow entonces claro o sea hay muchas cosas al final pones un detective para intentar averiguar algo de una persona que tú no vas a averiguar por tu misma mano calmar el run run ya pero es que calmar el run run realmente confía en el run run o sea ojo no en la rumenación sino en la sensación que tú estás teniendo en tu intuición de que algo no va bien yo a lo que me refiero es contratar un detective es un paso gordo o sea tienes que ir a un despacho invertir un dinero porque son caros los detectives entonces el momento en el que tú ya estás dispuesto a hacer eso casi que ya no te vale la pena ya no te lo gastes directamente deja la persona pero necesitas esa prueba ese es un buen punto ¿sabes? o sea no si desconfías tanto de tu pareja porque al final imagínate que el detective te dice no está haciendo nada ahí que que llegas a casa y le dices a tu pareja desconfío de ti lo suficiente como para haberte puesto un detective y me como una mierda porque no has hecho nada ostras es muy delicado entonces yo creo que si tú tienes un problema de desconfianza te lo vas a tener que mirar y te lo vas a tener que tratar pero si no tienes ningún problema de desconfianza es algo que no es que te pase en todas tus relaciones no es un patrón de conducta que tú adoptes siempre y tú estás empezando a bueno tú estás empezando no tú te estás desplazando a un despacho para pagar a un detective para que investigue a tu pareja ojito porque creo que no necesitas ya ni siquiera esa prueba sal también hay un tema que en el tema del detective para cerrar un poco todo esto nos decía es que el hecho de del detective de parejas era como un 5% de su trabajo claro él tenía mucho más trabajo imagino en empresas y cosas así seguros en mi socio está pasando información a otra empresa todo esto al final es laboral claro al final sí que es verdad que cuando hay hay trabajo de por medio hay fraude porque al final si tú estás timando a tu socio es un fraude pero con el tema de meterte en la vida de la persona cuando en el trabajo tú no tienes que tener confianza ciega en tus empleados pero con tu pareja tú la estás eligiendo voluntariamente tiene que haber confianza en el momento en el que tú ya estás sintiendo que eso no pues yo te digo cuando tocas a la puerta del despacho del detective dale una vueltita que no digo que no lo contrates te digo que le des una vueltita y si alguien te pone un detective y no tienes una doble vida no tienes hijos familia y suegros distintos hostia yo lo denunciaría es que de verdad a mí me parece horrible también como persona que se ojo persona que está especializada en llevar a víctimas de maltrato claro entonces mi visión está sesgada o no pero o no o no o no es que a mí lo de que se metan en la vida es como por ejemplo coges el móvil de tu pareja y te enteras de que te es infiel ahí que está mal coger el móvil yo sinceramente a mis pacientes les digo mira yo después de lo que te has enterado no te voy a juzgar porque hayas cogido el teléfono te voy a decir es un delito sí yo no te voy a denunciar no te preocupes pero sí que es verdad que en el momento en el que tú has necesitado abrir el teléfono de tu pareja ya había algo dentro de ti que te decía que algo no iba bien ¿por qué no te has fiado lo suficiente de esa intuición como para decir mira es que no confío en ti? es que yo pongo o sea imagínate que tú sospechas que alguien es pedófilo y tiene en su móvil información estás hablando de un delito claro entonces o sea yo cogería el móvil y descubriría eso pues sí si eres la policía sí pero si es tu pareja y tú estás sospechando que es pedófilo o tu amigo con un amigo claro pero ¿por qué estás sospechando que es pedófilo? ¿qué pruebas tienes? porque es que ya lo que a ti te está llevando a pensar eso igual ya es suficiente como para que no necesites ni mirarle el teléfono a lo que me refiero es al fiarse un poco más de la intuición y de lo que uno percibe porque hay veces que no hace falta llegar tan lejos pero hay gente que que fiar o sea que yo que sé que es muy rara también que tiene mucha sí sí para eso están las autoridades también y también si tu pareja es tan rara y te despierta esa rareza esa desconfianza que te hace vivir intranquila yo siempre digo que si coges el teléfono de alguien si lo que buscas lo vas a encontrar vas a encontrar porque es imposible que el otro interactúe 100% del tiempo acorde a lo que tú esperas de esa persona si tú le coges el teléfono a tu mujer habrá algo que te moleste seguro spoiler pasa pero es que si a ti te lo coge también porque quizá lo que tú has dicho con toda la buena intención del mundo y sin ningún tipo de tal pues ella dice hostia pues está siendo demasiado cercano hostia pues tal bueno pues que cuando se ve desde fuera todo puede ser más feo que de lo que es desde dentro entonces yo es que igual yo soy muy despreocupada pero es que protejo mucho la intimidad de la gente ¿sabes? o sea al final como siempre veo relaciones de maltrato y relaciones tóxicas es como que no quiero justificar las conductas de control bajo él la sospecha de que pueden no en el momento en el que tú sospechas tanto como para llevar a cabo una conducta de control como un detective o bien trátatelo o bien deja tu pareja porque no creo que no tenemos que necesitar llegar a esos puntos ojo estás casada tienes bueno casada o estás embarazada lo que me dices de tu amiga lo sospechas pero no tienes ninguna prueba pero tu pareja pasa mucho tiempo de fuera de casa y necesitas saberlo porque al final va a cambiar tu vida estás embarazada no te voy a juzgar porque cojas un detective ¿sabes? pero imagínate que no hace nada es que luego que ¿cómo vienes a la cara tú? es que es muy complicado claro hay cosas que no son blancas o negras totalmente es un gris Eli es un placer hablar contigo me gustaría también que si alguien quiere aprender más tener también un poco una visión como la que tienes tú te siga en las redes sociales tienes casi un millón de seguidores en Instagram es una locura y es fantástico ¿sabes? a principios de año tenía 200.000 qué bestia pues ahora es como ¡hada! qué bestia vuelvo a decir casi un millón de seguidores y bueno dentro de un tiempo a lo mejor tienes dos o tres increíble también el tema entiendo que el tema de los libros es algo muy importante para ti lo más importante para mí los libros escribir escribir, leer y estar en mi casa encerrada escribiendo con el ordenador si pudiera escribir a mano pero no me da y transmitir todo eso ¿no? escribir libros es como sí transmitir pero transmitir por escrito se puede transmitir oralmente pero es que yo necesito es mi vida es mi vocación qué guay qué guay Eli un placer igualmente gracias por venir gracias